El tema de la reconstrucción, ¿cuánto le han considerado a su zona que ha sido afectada? Sí, bueno, nosotros han considerado 13 proyectos en el ámbito de agricultura, carreteras, en tema de saneamiento y también en viviendas. Aproximadamente son 13 millones de inversión para San José de los Molinos dentro del paquete de los 470 millones para la región Ica. Estos proyectos se van a ejecutar en el transcurso de los tres años, como manifestó el señor Pablo de la Flor. Es importante para nosotros porque realmente, ustedes conocen, Los Molinos fue bastante afectado por el fenómeno del niño este 24 de enero. Dejó en muy mal estado el sistema de desagüe, el sistema de agua. Igual carreteras fueron afectadas. En el tema también de la agricultura, varios hermanos agricultores también fueron afectados, que perdieron sus cultivos. Y bueno, se está haciendo justicia, bueno, ha sido considerado Los Molinos en esta primera etapa de los 470 millones. Se viene una segunda etapa, que son de 200 millones y pico más para la región Ica. Ahí estamos nosotros luchando para que se puedan considerar los proyectos de prevención de desastres. En este segundo paquete entran los proyectos de prevención de desastres. Llámese trabajos en el río Ica, en los diferentes sectores del valle. Igual los diques de contención de, en este caso, Los Molinos, La Yesera, Tortolitas. Nosotros hemos presentado nuestros proyectos. Esperemos que sean considerados en este nuevo paquete que está pronto a salir. El día viernes tenemos una reunión en el PCI, conjuntamente con los colegas alcaldes declarados en emergencia, con el gobernador regional, el señor Delana, el ingeniero Ganosa, el ingeniero Murguía. Y, bueno, los señores representantes del ANA en Lima y del PCI. En todo caso, en esta reunión que tuvieron con el señor Pablo de la Toro, que vamos a considerar algunos distritos que se encuentran afectados y que no han sido considerados, ¿está cumpliendo? Sí, bueno, está cumpliendo porque en la primera lista que salió no estuvimos considerados San José de los Molinos. Conocedores de ustedes que somos uno de los distritos más afectados de aquí de la provincia de Ica. Bueno, hoy en día ya nos han considerado. Esperemos, pues, que pronto intervengan en cuanto a la ejecución, porque claramente dice el documento, quienes van a ejecutar va a ser el mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Senamiento, como también el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Transporte. O sea, ellos van a construir o los recursos llegan a la región para que la región pueda ejecutar los proyectos. Y ellos van a preverificar, me imagino. Sí, ellos ya han llegado a verificar. Por eso de que ellos mismos han levantado las fichas técnicas en el caso de saneamiento, agricultura, en coordinación con la municipalidad y también el ANA y saneamiento de acá de Ica. Y, bueno, ellos van a ejecutar lo que esperemos que pronto lleguen y puedan dar inicio a este paquete que han considerado los molinos. Bueno, si bien es cierto el tema de las veredas, el colapso de los desagües, las pistas, etc., han considerado viviendas, dice usted. ¿De cuánto hablamos en San José de los Molinos? Bueno, en viviendas han considerado cerca de 86 viviendas aproximadamente. ¿Hiviendas en módulos de madera o en módulos de materiales? Y, bueno, esperemos que sean de construcción de concreto, ¿no? Porque ya nosotros tenemos grandes experiencias en los molinos. Es necesario construcciones de viviendas de concreto. Ellos son los que van a ejecutar. Y, bueno, esperemos que pronto lleguen, eso sí, esperemos que pronto lleguen y puedan dar inicio a todo este paquete de proyectos. Lo que cabe resaltar, manifestado por el mismo señor Pablo Laflor, en el transcurso de estos tres años en adelante, se va a llevar a cabo todo este proceso de reconstrucción. Gracias.